Según la Coalición Nacional contra la Violencia Doméstica, una de cada cuatro mujeres era víctima de violencia doméstica. En el caso de los hombres, es una de cada siete. Una de las cosas sobre la violencia doméstica es que el control mantiene a esta persona aislada de los miembros de la familia y de los amigos, dijo la directora ejecutiva de Hope House, Mary Ann Matinee. El Hope House tiene dos refugios de emergencia y servicios integrales de alcance para aquellos que huyen de relaciones abusivas. Los líderes dijeron que, aunque los refugios permanecen llenos, intentan ayudar a otros. Hay señales que hay que tener en cuenta cuando se trata de violencia doméstica, como lesiones que no coinciden con la historia de una persona o alguien que ha sido extrovertido y conectado con amigos y familiares. Ya no es así debido a la relación en la que están. El abuso físico es una forma muy prominente de que el control continúa y se mantienen sobre alguien, pero hay muchas otras formas. Hay abusos económicos, hay niños que se usan como amenaza, si me dejas me llevo a los niños, si no haces lo que te digo, entonces algo sucederá con los niños. Son frases comunes. Desde el 2010 hasta junio de 2018, la policía de Kansas City ha escrito más de 38.000 informes sobre violencia doméstica, que son aproximadamente 4.500 informes al año. Los líderes de prevención de la violencia doméstica dijeron que una de las situaciones más peligrosas en que puede encontrarse una víctima es tratar de abandonar la relación. Es por eso que el apoyo es crucial. Hay seis refugios para víctimas de violencia doméstica en el área metropolitana de Kansas City. Para obtener más información sobre cómo obtener ayuda o apoyo a las víctimas, pueden llamar a la línea directa de ayuda al 816-468-5463.